¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ay, sube tu eul, papi! ¡Puta, qué tal pendejo que eres, hermano! ¡Ahora vale una ramita más que un eul! ¡Qué tal su madre, weón! ¡Ay, la mierda, banqueting, weón! ¡Ahora un eul vale más... Una ramita vale más que un eul, weón! ¡Puta, qué tal pendejo! ¡Puta, dos está ganado, weón! ¡Dos está ganado, weón! ¡No, dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! es la segunda ciudad más poblada del país no sé por qué te metes saca te beca de hermano para que nadie te caiga considerada por algunos como la capital jurídica del perú y papi la capital jurídica del perú hermano casa de los mejores abogados papi con cabeza de cuca ctm rga gracias armito es suerte papi xd ya salí la cabecita del ministro el parador víctor espinoza donó 30 besitos gracias sigue 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 acá sigue estoy ahí atrás sigan un saludo a cristiancito hermano mira acá puta de su madre rompemos medio rompemos medio mira hermano nos está rompiendo concha de sus mares dos 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 No se puede con este necros, hermano No tiene BKB, weón No se que has bajado, hermanito No lo has matado, Waltini Has dejado que rompa los dos lados Y sigues pegando los cricks, hermano No se puede, hermanito No tenemos daño No hay ningún asesino neto, hermano Tú eres magia pura ¿A quién le voy a meter la lavarda? ¿A Alif? ¿A Alif? ¿A Waltini? Ay, 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 ¿quién tiene el daño ahora? El parador Antonio Baez, de unos 75 besitos Gracias ¡Retrocede, pez, mano! ¡Retrocede, pez, mano! No se puede, weón Te das cuenta que nos falta el daño Tú te mueres muy rápido Cuando se te acaba el disco de Neon No tienes ni BKB, hermano, weón Ah, su madre, weón Está en la cagada este concha, su madre, weón Me echa a mí la culpa todavía este desgraciado, weón A mí me echa la culpa, no, gente, weón Dale, su madre, weón Atentos, en 30 tengo arena En 30, con arena es Con arena, con arena Oye, oye, dragoncito Trata de bajarte un support con tu ulti, hermano No lo metas así Porque ya lo vistes Y que, que lo que ven, hermano Que estén cerca de alguien, hermano Sella un support Si tú lo sellas a un support con el tini adentro ¿Por qué fortificas la concha? Pega, 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 pega El tini está adentro Pega, pega, pega Sigue, sigue, pega Que espere el dragón Que espere el dragón Que espere el dragón No te pegues, no te pegues Oye, si a ti te huele el shaker, weón De un combo te huela No tienes BKB, hermano Para pelear Tú no sirves en estas mechas, hermano Avancen, avancen, avancen Avancen, avancen Avancen en medio, avancen en medio Yo me quedo, avancen en medio Yo me quedo a defender Avancen, vete con ellos Vete con ellos Yo me quedo, yo me quedo Rampan nomás, rampan No vengas No vengas tú No vengas tú Que venga un support Tú rampa Ustedes rampan Puta, los abrieron Estos conchas Sus días Sácate BKB, PNECROS La concha de su madre Ya perdimos Ya ese NECROS Es una basura, weón Todo el Dota Para que saque BKB Pero prefirí unas travels, weón Jeje, weón Lo reportan al NECROS, weón Lo reportan al NECROS, weón Por favor, hermano Papi Todos están haciendo su parte, hermano ¿Por qué te huelan, hermano? Porque no tienes BKB, hermano Solo por eso te matan Pero no sacas BKB Sacas Travel, hermano Todo el Dota se está así Estamos aguantando el Dota Porque tú, hermano Eres un NECROS No, 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 no El TINI se ha apagado No lo puedo creer Se viene la Voltis Pero que ven mis oídos malos Puta, no Otra vez No tienes BKB Y tienes 4200 de hora Jeje, manito Mano, firme, weón Firme Este hermanito Ya fue Por tu culpa Hemos perdido, brother Era romper Y que se larguen, weón No, que chucha Ya fue Ya perdimos Concha de tu Mario Necros de mierda Necros de mierda Todos los Echos Slam se los ha comido, weón Todos los Echos se los ha comido, weón Y como tiene su tercera Amplifica Amplifica el daño Majito y todito Los Echos se los ha comido Concha de su madre, weón Mira, weón Nunca se Miren, miren su build, weón Que chucha Hasta ahí, puta Saca BKB, weón Puta Y saca chivas, weón Puta Si con BKB se los come a toditos La concha de su madre, weón Tamar ¿Y cuántos años voy a estar así, weón? ¿Qué tal basura, weón? ¿Qué tal basura, weón? Puta Amaro, weón Ah, su madre, weón Puta No pudo sacar una BKB, weón Y era que se larguen, weón Que se larguen Próxima mecha Y otra vez mechar Puta Era para arriba y para adelante Para arriba y para adelante, weón Tamar, weón A, dos, tres, tres ¡Presar! Prozor Que si le quiero enviar a unas malcriadas Como haríamos Prozor Que si le quiero enviar a unas malcriadas Otro Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy